Ah, la pelea del 3, ¡tras fuerte culiao! Para, ya para weón Esto no es publicidad, toma score baby Weón, score, páguenme culiao, páguenme, ¿qué pasa? ¿Vieron esa mierda? ¿Escucharon esa mierda weón? Efectos especiales Fork, me cago sueño, papá, me cago sueño, ¿qué pasa? Concha, el lag, perdón, perdón gente, perdón gente Verdad, es terrible, no puedo hacer nada Sí, ya Weón, ¿qué hizo? ¿Cómo esquivó eso? ¿Cómo esquivó eso? Weón, tengo que ver la repetición, ¿cómo lo esquivó? ¿Qué hizo weón? ¿Vieron a ver alguien en los comentarios que me diga cómo mierda esquivó ese especial? Si es una ráfaga que cubre toda la pantalla ¿Hizo un dash para atrás? No sé ¿Qué, qué, 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 qué Wow, soy súper bronce Bueno, hoy día estoy editando muchos videos Llené ya Subir los videos de la semana, obviamente, y todo Pero 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 Subir el video y después entrenar ¿Cuál le cuesta? Me está hueando Me está hueando Oh, baby Bueno, por aquí hay peleas más espectaculares de bronce Voy a asegurar el stand KO Es que sale esa animación, me acuerdo cuando el Undertaker De la WWE Aparecía esa tumba de mierda Había como una pelea donde había que tirarlo dentro de una tumba Onda como para terminar con su carrera Con su vida La pelea del 3 Fue fuerte, culio No, weón Me cargamos a alejar, weón Ya para Ya para, weón ¿Qué es esta pelea? ¿Qué es esta pelea? Qué pesado, ¿no? Bueno, que nos queda aparte de rankear Y mankear hoy día como la puta madre Porque, weón ¿Qué pasa en este juego? Yo pensaba que era bueno en Mortal Kombat, weón Oh, loco Soy bueno en Mortal Kombat Soy bueno en todos los juegos Y es una puta mentira Que no se mientan, weón ¿Qué pasa con Satanás?